También tenemos que hablar del Valero, ¿no? Juegos modernos, juegos cancheros. Pero que está bueno, podés traer un año. Bueno, ¿qué dijo Tiki Taka? No, Tiki Taka soy campeón yo. ¿Sí? Campeón, mirá. Igual era ta-ta-ta. Pero mi pregunta es, hoy yo quiero conseguir un yo-yo. ¿Lo consigo fácil? Sí, hoy sí, hoy sí. Es más, este que tengo acá, creo que es de aluminio. Sí. ¿Quién estuvo con el...? Yo fui a ver a Fernando Poggio. Él es diseñador gráfico y también es artista plástico. Y hace de todo con aluminio. ¿Y hace el perrito? No, no, no. Realmente fabrica un montón de objetos, pero desde llaveros hasta premios. Por ejemplo, la copa argentina la hizo él. Y obviamente fabrica también yo-yo. Por eso estuvimos hablando con él de los yo-yo metálicos. Mirá. Fernando, ¿por qué decidiste diseñar yo-yo metálicos? Empecé diseñando objetos lúdicos. Me gusta el tema del juego y todo eso. Y bueno, a partir de eso surgió el yo-yo. ¿Y que sea de aluminio le da alguna particularidad? Que sea de aluminio le da como más, le da más peso, lo hace como más ligero y hace como un producto más medio futurista. Claro. Entonces, eso es lo que me gusta de hacer el yo-yo, que me hace acordar a la infancia y el juego que hacíamos de chicos. Y bueno, al ser una actualización, está bueno que sea de aluminio. Contame cómo es que lo haces. Cómo es el diseño. Primero lo diseñás y después lo haces. Primero surge la idea de qué hacer y bueno, a partir de eso empiezo a bocetar. ¿Qué sería esto que estoy viendo acá? Sería un poco lo que tengo ahí en el cuaderno. Y a partir del boceto surge, va a ser un prototipo, estudiar la forma de realización y después sale la pieza hecha. ¿Y esto es una sola pieza o son varias que se van ensamblando? Originalmente eran varias piezas, pero bueno, después fue evolucionando y ahora es una pieza sola. ¿Y crees que está de moda ahora el yo-yo? Me parece que sí, que es algo que va y viene. Como el yo-yo mismo. Sí. Pero sí, que está siempre latente y bueno, siempre surge querer jugar al yo-yo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, gracias a ustedes por visitarme. Gracias. Yo-yo metálico en todo tiene un porqué. Y acá estoy enrollando el hilo. Vos sabés que recién decía, mientras mirábamos la nota con Fernando, Cristian decía, uy, pero qué fiaca es enrollar el hilo. Esa es mi invitación. Sí. Así hablás vos. El spinner no sé nada, el spinner va a hacer así. Es fiaca, que es enrollar el hilo. Fiaca, tardás un segundo. Es un laburo, la idea es jugar, no laburar. No, terrible. Vos tiralo, yo te lo enrollo y te lo doy de vuelta. Gracias, Cori. Las nuevas generaciones están perdidas. A ver, recién probó Connie bastante mal. Bueno. Gracias, Caro. Chao. Gracias por todo. No, no es fácil. Hay que practicar. Yo quiero meter algún truco. Vos no tenés ni idea. No, no, no. Yo dije, la última vez que hice esto de haber sido la primaria. ¿Cómo lo traemos a un especialista que te hace...? Había uno que hacían como si fuese una maca. Hacían cosas con el hilo también, sí, me acuerdo. Pero me dice, el columpio, el columpio. ¿Qué querés que haga si no lo puedo armar? Gerardo Sofovich hacía muchos campeonatos. Hacé la Torre Eiffel. Ahí voy. Dale, dale. El triángulo. Trapecio. Mirá. ¿Ese qué es? Qué guay. Ojo, ¿eh? Ojo. Falta, Violeta. Campeón de la ciudad de Soyo. Bueno, seguimos con el Soyo. Tenemos que hacer una pausa. Pero también nos vamos a meter con otro tema, que es la inercia. Voy en el colectivo. Frena de golpe. Me voy hacia adelante. Inexorablemente. Bien. ¿Por qué? Lo va a explicar en un ratito nuestro amigo Jonathan. Ya venimos. No. No. No.